Música Epila es un lugar con mucha historia y con muchos lugares para conocer. Beniza Epila para conocer Rodanás, que es un santuario donde se le apareció la Virgen a un pastor. Beniza Epila para probar la tradición del carnaval del 23 de febrero al 4 de marzo. Beniza Epila, un lugar muy bonito y la gente muy agradable. ¡Te lo pasarás genial con los epilenses! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!